Cuando los chicos salen de la facultad no tienen por ahí la realidad de lo que significa trabajar en la calle. Hay cierta diferencia entre la teoría, que es muy importante, pero la práctica es diferente. Entonces la idea de la Cámara como institución es tratar de que la empresa se acerque al estudiante, en este caso por eso la jornada, de manera que el chico que está por egresar pregunte, consulte, que se saque todas las dudas que sean posibles, de manera que no llegue tan asustado al momento de chocarse con la realidad. Que no es tan fea, por eso eso es lo que hay que hacerle entender a los chicos. Es una muy buena iniciativa que ha tenido la Cámara, de acercar al estudiante a punto de recibirse y entrar en este mundo de la construcción, ya sea desde el punto de vista de ofrecer tu servicio como ingeniero, como entrar en el mundo empresarial de la construcción. Las diferencias en cuanto a la técnica no, porque uno aplica lo que hace en la teoría, pero lo que cambia es la relación con la gente. Uno trabaja con personas, con obreros, con un montón de gente que no ha estudiado en la facultad, no tiene los mismos conocimientos que tiene el graduado y por lo tanto la interlocución entre ellos es diferente. Es una cuestión bastante compleja, pero que si uno aprende a hacerlo es muy simple. Y también le preguntamos si hay un choque realmente entre el mundo de la construcción y el mundo del estudio. ¿Con qué se encuentran los estudiantes? ¿Qué preguntan? ¿Sobre qué puntualizan en estas actividades que intentan acercar estos dos campos bien distintos? Hay un enorme choque. De ahí radica el nombre El Puente porque creo que es un abismo. Es muy grande el mundo estudiantil, el mundo laboral de la construcción en sí. Una industria madre que abarca muchísimos rubros. Hay muchos recursos humanos de diferentes formaciones. Creo que es muy grande el salto y hay que saber llevarlo, hay que saber cruzar ese puente. Creo que los estudiantes hacen foco y me retrotraigo cuando yo estaba por recibirme. Es qué le depara. Que el día después, esa última materia, cómo será el mundo de la construcción. La formación del ingeniero y las universidades son carreras duras, consideradas dentro de las carreras duras. Te forman muy bien académicamente, pero hay un gran vacío en la formación que generalmente lo aplicás después. En el manejo del criterio sí te enseñan, pero no en el manejo de las relaciones humanas, negociaciones, contrato. El manejar recursos humanos, todo eso es un mundo nuevo que se aprende, que se hace camino al andar. Y creo que eso es una de las mayores inquietudes que pueden tener los chicos. Una obra no se hace si no se trabaja en equipo. Cada uno tiene su parte dentro de la obra y tiene que cumplir con eso. No hay otra manera. El trabajo en equipo es fundamental. Y también hablamos allí en la Universidad Tecnológica Nacional con otros de los disertantes de la Jornada del Puente. Que es un ingeniero, Mario Puscovich, y un contador, Marcelo Bonzón. Pero que tienen formación en tratamiento de innovación, en gestión del cambio y en manejar recursos humanos. Más allá de que a algunos no les guste hablar de recursos humanos, sino de personas y demás. Pero tratan estos temas más blandos, si se quiere. No tan de formación en carreras duras como suelen ser las ingenierías o la propia arquitectura. Y también en un rubro en el que la innovación y el cambio en los últimos años se está imponiendo cada vez con mayor fuerza. En general, las facultades de ingeniería nos forman muchísimo en ciencias duras, para no decir totalmente en eso. Y después cuando uno sale a la calle se encuentra con la realidad de la vida. Y la realidad significa interactuar con otras personas. Y como comentaba hace unos minutos atrás, el profesional de la ingeniería, cuando sale a campo, tiene que encontrarse en los primeros días con problemas que se resuelven con la calculadora o la computadora. Pero a poquito tiempo tiene que empezar a lidiar con las personas. Y ahí empiezan sus problemas reales. Y para eso la facultad en general no nos ha formado. Entonces justamente quería destacar la importancia de este evento, que justamente lo que busca es achicar ese gap de diferencia entre lo teórico-académico desde el punto de vista técnico hacia la ciencia hablando. En realidad, independientemente de la industria, del sector o de la cadena de valor, como comenzábamos a charlar hace un ratito, es que cualquier actividad siempre involucra gestionar personas. Por mí no me gusta hablar de recursos humanos, porque hablar del recurso humano es una idea un poco antidiluviana, un poco arcaica, que hace que se trate a las personas como cualquier otro recurso. Y se trata del sector de la construcción u otro sector o cadena de valor, más allá de la abundancia o de la escasez que puede existir de un recurso financiero, de un recurso material o de uno tecnológico, la diferencia siempre lo hacen las personas. Entonces, un poco el desafío en el sector, y para la charla en particular, es comenzar a sensibilizar sobre la importancia que existe en el sector para los estudiantes avanzados, para jóvenes profesionales, para aquellos empresarios que ya están trabajando en ella, de reconocerse como gestores de innovación, como agentes de cambio. El mercado está exigiendo de alguna manera profesiones multidisciplinarias y la innovación viene a ser un componente muy interesante para generar ese valor agregado tan requerido. Y también le preguntamos en esta parte de la charla, ¿cuál es la problemática hoy que observan estos profesionales que tienen gran experiencia en lo que es coaching y trabajo en equipo en la industria de la construcción? ¿Cómo trabajar el cambio en una industria que es tan interdisciplinaria, que trabajan tantos gremios distintos que confluyen en una obra? La problemática real de hoy, y eso tiene que ver un poco con las políticas educativas de las últimas décadas en general, es que se ha dejado de lado la formación de escuelas de personal intermedio. Hoy un ingeniero no cuenta con un capataz técnico bien formado y las personas que salen a trabajar tampoco han tenido la escuela del aprendiz. Por diversos motivos, las leyes laborales tampoco nos han ayudado mucho en eso. Entonces se encuentra con gente que realmente no es del oficio siquiera y sin embargo tiene que hacerlos producir. Y quiera así o no, el hormigón se bobea con bombas y ese tipo de cosas, pero después a la hora de la cuchara, digamos, cuando hay que instalar el material, es una mano humana que tiene que hacerlo. Entonces tiene que lidiar con eso, de que él tiene una preparación, en el principio muy buena, y tiene que lidiar con gente que no solo tiene preparación, no conoce el rubro directamente, pero que honestamente busca un trabajo. Entonces ese es el gran inconveniente. Obviamente lleva que esté mucho más tiempo cerca de la gente y encima de la gente, por decirlo de alguna manera, que pudiendo delegar. Me parece una cuestión de fe, de creer, de creernos de que todos podemos pensar diferente, de creer realmente que independientemente del perfil laboral, profesional o del oficio, todos tenemos capacidades para ser creativos y para generar resultados diferentes. Más allá de la profesión en sí mismo y de todas las disciplinas afines al sector de la construcción, me parece que hay un proceso primero de reflexionar hacia el interior de cada uno y repensar, reinventarse, darnos cuenta de que es posible hacer las cosas de otro modo. Hace unos años hablar de energías alternativas y vincular la construcción sustentable era una utopía y hoy por ahí de pronto nos acostumbramos a ver proyectos donde son autosuficientes desde el punto de vista energético y demás. Con eso pasa un montón de innovaciones. Por el principio muchas son resistidas, hay algunos adoptantes iniciales y con el tiempo, bueno, los más rezagados o la mayoría tardía empieza a asimilarlo y nos acostumbramos a convivir con ellos. Entonces, bueno, parte también de este proceso es generar esa reflexión tan necesaria para darnos cuenta que todos podemos empezar a innovar. En mayor o menor medida, independientemente del perfil, todos podemos hacerlo. Y realmente que en la industria de la construcción se da una particularidad que los factores humanos muchas veces se imponen sobre los factores técnicos. Les preguntamos al ingeniero Puscovich y al contador Marcelo Bonzón sobre esta cuestión. ¿Cuánto hay de factor humano? ¿Cuánto de factor técnico? Y cómo hay que trabajar la innovación y el cambio para que los jóvenes sean agentes impulsores para imponer nuevas tendencias en la industria de la construcción. Te lo digo con experiencia ya directamente de consultor en gestión en diversos tipos de empresas. Y te digo, el balance mío del día, hace 10 años atrás era 85% factor humano o lidiar con problemas con la gente y 15% cuestiones técnicas. Hoy ya lo levanté al 90 o 92. Factor humano versus factor técnico. Hay algunas profesiones que son un poco estructuradas, pero el objetivo que tenemos con esto es primero reflexionar sobre la importancia que tiene pensar de un modo diferente. No hablo de aprender a desaprender, que es un término bastante de moda en el último tiempo, porque el proceso de aprendizaje es continuo, es permanente. Pero sí pensar o aprender de una forma distinta, diferente. Solo en la medida, se trata de un ingeniero, de un arquitecto, de un maestro mayor de obra, de cualquier otra profesión, solo en la medida que esas personas tengan buena predisposición a pensar diferente, van a lograr resultados diferentes. Hay un montón de ejemplos. Normalmente, a mí no me gusta por ahí hacer tantas clasificaciones o tantos encuadramientos. Siempre se habla de innovaciones en procesos, en productos, o innovaciones organizacionales o de gestión, o incluso de comercialización. El punto de partida es encontrar dónde hay fuentes de oportunidades para innovar. En el sector de la construcción, muchas veces preguntás cómo se lleva a cabo la administración de una obra y cuando preguntás si se hace un control documentado de ejecución de obra, si usan alguna app en su teléfono inteligente, y más de una vez la respuesta te dice que el teléfono es para hablar. Entonces, evidentemente, hay que hacer un proceso previo de reflexión y darnos cuenta de que la innovación tecnológica llegó hace mucho tiempo para quedarse y es bueno también valerse de ella si simplifica un montón de procesos, ya sea en el sector de la construcción o cualquier otro sector afín. Pero bueno, por ahí pasa, por reflexionar y darnos cuenta de que no podemos seguir resolviendo los problemas de mañana con los métodos de ayer.